hermanos y amigos bueno quiero ya dándole las gracias a dios verdad mire quiero enseñarles donde he llegado este es el lugar donde he llegado hay un palo de coco y bueno hay plantas este es la forma como ha llegado todo donde estoy quiero mostrarles donde se va a hacer la iglesia por el momento ahorita esto es una cocina y el baño y ahí hay otro cuarto y también les voy a enseñar aquí donde se van a hacer los cultos y allá están las cosas que vamos a hacer para hacer la iglesia luego ahí está la cocina donde vamos a cocinar es un vídeo corto que voy a hacer y luego estamos aquí este es la el cuarto el salón donde vamos a poder hacer algo verdad entonces vamos a hacerlo aquí con la ayuda del señor así que por favor les ruego sus oraciones este es el teclado ahí están los dos teclados y luego está lo que es este salón que vamos a poder hacer aquí a los cultos así que ya saben hermanos y amigos cuídense mucho dios me los bendiga un videíto corto y luego estaré subiendo otros vídeos muchas gracias dios les bendiga